Bueno, bendiciones. Bendiciones a todos en esta noche. Le habla el Dr. Obavio Tedavia Lagayú, Presidente de la Asociación Cultural Yoruba Lukumí, aquí transmitiendo directamente de la página Centro de Estudios Lukumí. Muchas bendiciones a todos los hijos de Oya. Felicidades a todos los hijos de Oya. No solamente a los hijos de Oya, sino a todos los que nos consideramos seguidores de Oya. Porque, bueno, Oya es mi madre en el santo. Y aunque yo no la tengo coronado, y hay muchas personas que no tienen Oya coronado, pero se sienten muy identificados con Oya y adoran a esa gran santa. En el día de hoy vamos a hacer una directa especial acerca de Oya. Vamos a hablar mucho de Oya. ¿Quién es Oya? ¿Cómo nació Oya? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cuándo, dónde y con quién? Vamos a hablar cosas profundas acerca de Oya. Y ya en San He, Coa He, la Herio World. O Vinny Dordo, a Katajeri, Heri Hei. Entonces, por favor, como siempre, vayan compartiendo la directa. Traten de compartir la directa lo más que puedan. Estamos conectados también a la misma vez. Estamos conectados a la misma vez en YouTube. En estos momentos, en mi canal, Osva Oriate Davía Larga You. Por si se acaba en la directa de Facebook. Ya veré que a veces... A veces se acaba en la directa por aquí por Facebook. Y entonces, nos tenemos que ir para YouTube. Entonces, estamos conectados a YouTube. A la misma vez. Pueden seguirme en mi canal de YouTube. Osva Oriate Davía Larga You. Estoy muy contento con el día de hoy. Porque es el día de hoy. El día que... El día en que... Bueno, el día de la Candenaria. Muchos cubanos, muchas... Muchos religiosos celebran el día de hoy como día de hoy. Cada quien tiene sus creencias. Y en realidad... Nunca había hecho una directa de Ollá. Salvo... Los otros días que... Que hice una directa acerca de las ceremonias previas. De Ollá. Y empecé a hablar de las ceremonias previas de Ollá. Pero así profundizando acerca de Ollá. Nunca había hecho una... Una directa como tal. Entonces dije... Bueno, vamos a escoger el día de hoy. Para hacer una directica. Especial. Hablando de esta Ollá. Que es muy importante. Hablando de esta Ollá. Que es muy importante. Para que el pueblo religioso. Sepan en realidad. Verdaderamente la esencia. De esta Santa. Porque Dollá no se conoce mucho. Cuando hablamos de Ollá. Muchos hablan de Ollá. Señores, por favor. Denle un corazoncito a la directa. Compartan la directa. Por favor. Traten de... Traten de compartir la directa lo más que puedan. Denle un corazoncito a la directa en YouTube. Denle un like. Si pueden, por favor. Se los voy a agradecer. Este... Cuando... Se ha hablado ya. Muchos religiosos hablan de Ilosonsá. Que es el otro de un Isaraguía Dollá. Eh... Donde ella baja la tierra. Otros hablan de... De Irete Zucancola. Donde... Eh... Habla donde ella era la madre de Leguá. Donde Leguá tenía dos madres. Eh... Otros hablan de Ojuán y Alakentu. Eh... En el camino donde Ojuán y Olócum. El camino de Ojuán y Olócum. Otros hablan de Osalbara por el Caracol. Donde Ojuán dejó de comer carnero. Porque cogió a Changó y Ojuán comiendo apos. Comiendo carnero juntos. Otros hablan de Osagundá. Polifá. Osaguleyá. Donde también habla que Ojuán dejó de comer carnero. Y tuvo nueve hijos con Olichaoco. Otras personas hablan de Osacana. Osacana que fue donde Olufín. Sentenció a Ojuán. A que viviera en la entrada de la puerta del cementerio. Porque ningún Oricha podía resolverle el problema a Olufín. Y fue Ojuán la única que pudo bajar a la tierra. Y cortarle la cabeza. A todos los reyes que estaban causando las guerras. Las batallas. Entre uno y el otro. Y estaba habiendo mucha mortandad en la tierra. Y Ojuán bajó a la tierra. Y le cortó con su machete la cabeza. A todas las personas que estaban causando las guerras en la tierra. Por lo que Osá. Eh... Por lo que... Perdón. Eh... Si, Osacana. Es un ódum que dice. Y establece. Y entabla. Que las personas que hagan guerras. Y empiecen a formar las guerras en la tierra. Por gusto. Ojuán es. Eh... La que está encargada en cortar de la cabeza a estas personas. También estamos hablando. Que muchas personas hablan de Dimei. Eh... Por el Caracol. Por el sistema vinitorio de Dilogun. Eh... Donde habla el nacimiento de Oya. Que originalmente. Se originó en el mar. Y... También se habla de Ocanache. Donde habla el camino de las caretas. Eh... De la careta. De la careta de Majado Oya. Otros hablan de Chetrupon. Donde nace el osum de Oya. Que se confesiona. Y se arma. Y se... Y se carga. Y se le da de comer. Para la salud y la estabilidad del hijo de Oya. Y de los seguidores de Oya también. Porque mi ala leyó. O sea. Mi... Mi... Segundo dicho acompañante. Mi madre en el santo de Oya. De un chargayuno de Oya. El rico está de jugo de naranja ese. Que mi esposa me hace. A mano. Ja. Gracias mi amor. Eh... Otras personas. Otros sacerdotes. Hablan de Juan y Chorbe. El camino de los cristales. De los espejuelos. Que hablo de Oya y también. También se habla de Obeche. El camino de Oya y la prenda. Oban y Boche. También se habla de Osamey. Osamey. El camino donde Oya salvó a Agayú. Oya salvó. Le salvó la vida a Agayú. Y Oya le entregó los nueve colores. A Agayú. Bendiciones. Erick Martínez. Por favor. Compartan. Necesito que compartan esta directa. Lo más posible. Lo más que puedan. Y le den un corazoncito. Estamos en YouTube. Conectado también en estos momentos. Este... También ahí en Osamey. Habla de la consagración de Orolé. ¿Quién es Orolé? Para las personas que no conocen Orolé. Orolé es el Oricha Las Baturido y Aja. El Oricha Las Baturido y Celestial Doya. Orolé es el ángel de la guardia de Oya en el cielo. Y se representa con una careta de cedro que cuando se consagra se hace al pie de Egum y de Orum. Esta careta se representa... O sea, esta careta cuando se recibe representa a Icoleorum, el cielo que se trae a la tierra y se le dio Oya para que ella tuviera el control de todos los espíritus del cielo en la tierra. Y en la mitología se dice que fue a Chicuelú quien le hace entrega de esa máscara a Oya. Por eso es que Orolé representa el carácter tanto destructivo como constructivo. Destructivo como constructivo de Oya y los hijos de Oya. Por eso es que hay un canto de Orolé que representa la paternidad celestial como Padre Celeste Doya que dice... Obalecú Lelecú Obalecú Lelecú Babpa Orole coriboicu Obalecú Lelecú Babau orole oroleiku Obalecú Lelecú Babau orole oroleiku Obalecú Lelecú Entonces... he este... Este es el padre celestial de Oya Pero cuando hablamos de Oya Vamos a hablar un poquito De Oya Y que papel Ella juega En el mundo de la humanidad y el panteón Yoruba Vamos a profundizar un poquito Dama y caballero Oya En su bajada del cielo Cuando Oya baja del cielo a la tierra Oya se demoró 256 días Oye bendición Wendy Jorge Rodríguez Ya tú sabes compartir Bueno si no es que no está bloqueado Porque imagínate Vamos bonazoncito caballero Cuantos días Oya se demoró Cuantos días Oya se demoró del cielo a la tierra En bajar Oya se demoró 256 días No este borro está Y cuando hago así Clic Pega Pega un poquito Pega un poquito Oya se demora 256 días En bajar del cielo a la tierra Pero por qué Oya se demora 256 días En bajar del cielo a la tierra Porque cada nueve días Ella se transformaba En un animal diferente Y se demoró esa cantidad de días Para poder manifestar su energía En los 256 días En los 256 Para después Ella poder darle Y entregarle el mensaje Después A Orlofin De toda la manifestación Que existía En el cielo Y en la tierra Y por eso Es que esa transformación Que tuvo Oya del cielo a la tierra Que fue la única Oricha femenina En tener el secreto De convertirse En todos los animales Fue cuando Ella adquirió el poder Y el carácter conductual De todos los animales Por eso Es que Oya es La divinidad femenina Más violenta Que existe Oya ¿Por qué? Porque Más allá con sus aguas Que se salen Del mar para la tierra Sí Puede producir un tsunami Puede destruir Todo lo que está en la tierra Puede destruir Lo que está en la tierra solamente Pero Oya no Oya con un tornado Horrible Puede destruir Todo lo que vaya volando En el cielo Todo lo que esté volando En el cielo Aviones Aves Pájaros Todo lo que esté volando En el cielo Con un tornado Ya lo puede destruir Lo que esté navegando En el mar Oya arrasa Con todo lo que está A su paso En el mar Y lo que esté Atravesando por la tierra Oya también puede atravesar Con todo lo que está A su paso En la tierra ¿Qué le decir señores? Que les voy a decir algo Oya es una oricha Demasiada seria Y que se le tiene que tener Sumamente Respeto mayor Inclusive miedo Por eso es que Los hijos Oya tienen un carácter Muy fuerte Que hay que entenderlo Por eso es que Quien tenga Una relación Quien Mantenga una relación Conyugal O matrimonial Con un hijo Y no estudia El carácter De esa De ese hijo O de esa hija Oya la relación No dura ¿Por qué la relación No dura? Porque Porque El hijo O la hija Oya Tiene un carácter Que se parece mucho A esta debilidad Entonces Cuando hablamos Oya O sea Tiene un carácter Muy complejo Tiene un carácter Un poco difícil Pero solamente Basta Con estudiar Su carácter Y entender Su carácter Entonces Tenemos que darnos cuenta También señores Que hoy es una oricha Que puede ser Tan pasiva Como la brisa Del aire Que nos brinda El oxígeno A toda la humanidad Oya Puede ser Una oricha Tan pasiva Que le brinda El oxígeno A la humanidad Nos brinda Le brinda El oxígeno A las plantas Le brinda El oxígeno A los animales También Como también Puede ser La ira Más grande Representada Dolor de un mar En la tierra Y acabar con todo Y a menudo Que se describe Ya como una guerrera Lo cual es correcto Pero Sin embargo Con su haché Como guerrera Se debe A su capacidad De invocar La ayuda De los espíritus De los animales Ella cuando va A la guerra Oya cuando va A la guerra Ella siempre Gana toda su guerra Porque lo hace Mediante la invocación De la espiritualidad De todos los animales Que la única oricha Femenina Que controla La energía O sea La energía Que controla Todos esos animales Es Oya Por eso Los que tienen Coronado Oya Tienen la llave Para abrirle El conocimiento Del pasado Del presente Para utilizarlo Como herramienta De vida Para el futuro Por eso Oya Es que lleva Y trae la voz De los ancestros Que tenían La sabiduría Ese es Oya Por eso La función De Oya En una casa religiosa ¿Cuál es? ¿Cuál es la función De Oya En una casa religiosa? La función De Oya En una casa religiosa Es mantener El equilibrio Y el balance De las energías Vivas Y muertas Repito La función De Oya En una casa religiosa Es mantener el balance En la casa La que se hace responsable De estas cosas O de estos sucesos O de estos eventos Es Oya Porque Oya Es una oricha Que es la que controla Las energías mentales De los espíritus Que se manifiestan En la casa Y cuando hablamos Oya Tenemos que hablar De quien es su madre Y quien es su padre Oya es una oricha Que es hija De Afat Bile Afat Bile Que es la madre De Oya Y Oye Que es su padre Afat Bile Es el irum mole Que vive en la comida Que se cocina En la casa Buenas noches Mayjado Molón de Alufina Ese es Afat Bile Afat Bile Apunten esto Afat Bile Es el irum mole Que radica Y reside En la comida Que cocinamos En nuestra casa Esa es la madre De Oya Y Oye Es el irum mole Que radica Y vive En las frutas Y las viandas Que se venden En la plaza En el mercado Angie Yo no soy Yo soy Yo soy Maestro De ceremonias De 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 Yo no soy Yo no soy Yo soy Yo soy O sea Cuando entendemos Quien es Ah Porque Oye Como padre De Oya Fue Oye Quien le entregó Oya Oya Es el mercado Oya Del erio Erimo Yansan Oya Del erio Oloya Enbelegué Olo Oloya Y Y Lembele Que O O sea El mercado Y ahora Vamos a hablar Del mercado Porque El mercado Es la casa Oya Porque Oya Vive en el mercado Porque Oya Vive en la plaza Oye 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 Que era su padre Que es su padre Celestial Que es su padre De renal Hablamos que Orolé Era su padre Celestial No, no se preocupe Angie Bendiciones Oye Fue quien le entregó Oya A Oye Por favor Los invito A compartir La directa Los invito A compartir La directa Que les den Un corazoncito A la directa A que le den Un like A la directa Por favor Se los pido De la manera Más atenta Más amable Más cariñosa Denle el corazoncito Que ayer Tumbaron la directa De Ori De por ciento He recibido Cientos y cientos De mensajes He recibido Novecientos cincuenta Mensajes Aproximadamente En Centro de Estudios En mi Whatsapp Ni se diga Por La directa Que se hizo ayer De Ori Ayudó a miles Y miles De personas Muchas gracias A ustedes Por compartir Esta directa De Ori Que se hizo ayer Compartan la directa Den corazoncitos O ya Y recuerden Para los que no Han adquirido El libro mío Que ahora mismo Está en preventa Mi último libro Oro a Ergun Ya está a la venta En www.davialargayu.com Para los que le interesen Aprender a cantarla A Ergun Y ahora vamos a hablar De Ergun En esta directa También Ahí quiero Quiero Esperense un momento Ese es hoyá Y es muy importante Tener en cuenta Que ya no es Unirum Oler Ahora Hoy ya podemos Verla desde Desde varias ópticas Hoy ya podemos Verla desde la óptica Que es la dueña De la tormenta Hoy ya es la dueña De la tormenta Pero cuando hablamos De las tormentas Será que La única La única tormenta Que existen Son las tormentas De la naturaleza Esas son las únicas Tormentas Que existen Hoyá es la dueña De los vientos Y los tornados Hoyá es la dueña Del mercado Hoyá es la dueña Por allá Del río Nigeria Es la dueña Del tornado Que da la fuerza A los rayos Para que bajen A la tierra Y hagan su manifestación En la tierra Los rayos Que el dueño De changó Hoyá es la dueña Del búfalo Y de la vaca Y que Y que Representa Los nueve colores Hoyá Sus atributos Sus vestidos Sus hallas De nueve colores Representa La división De los mundos En diferentes esferas Eso es lo que Representa Los nueve colores Hoyá Los nueve colores Hoyá Representa De acuerdo Los diferentes niveles Celestiales Las diferentes esferas En el mundo Las diferentes Dimensiones De energías Que hoyá Controla Y hoyá Manipula Para que haya Un equilibrio Un balance Dinámico De existencia En la tierra En la humanidad O sea Que le debemos La vida A hoyá Mami Baja un poquito El aire Mi amor Si te hemos puesto La chaquetita Y en cualquier momento De trajecito Se ven los dos Los niveles De energía Por donde ella Tuvo que pasar Para llegar a la tierra Eso es lo que Representa Los nueve colores Eso es lo que Representa Los nueve colores Los niveles De energía Por donde ella Tuvo que pasar Y transitar Y caminar Para llegar a la tierra Y hoyá Utiliza los nueve colores Menos el negro Por la guerra Que ella tuvo Con Hecho No sé si ustedes Me entienden Porque el negro Representa la abnegación Y el rechazo A la luz En Ocanamé Ella tuvo una guerra Con Hecho Y una lidia Y ella le dijo A Hecho Tú te vas Por eso es que Hecho y el Esgua No pueden ser La misma persona Un día Voy a hacer una directa De el Esgua y Hecho Donde Van a saber Por qué las naranjas Son dulces Y yo razón Amarda El Legbara Es el Legbara El Legbara Es el Legbara Digo Legbara Para que me entiendan Que en Nigeria También creen En el Legbara La gente dice No Y ahora me voy a ir De contexto Un momentico La gente dice No es Nigeria De hecho No es Nigeria Creen en el Legbara Sí porque yo Cuando hablo De los restos De eso Yo siempre El acento afrocubano Yo no me hago El nigeriano Aquí no somos nigerianos Ni estamos firmando De vuelta a mí Porque nada de eso Entonces Nigeria Creen en la divinidad En el Legbara Y coronan la divinidad En el Legbara Dicho por todos Los religiosos Todos los escritores Este Y también Ellos le brindan Y ofrendan Y propician A Echu Y en Cuba El Legbara En Nigeria El Legbara Entonces cuando hablamos De que Ollá Tuvo una lidia Con Echu Y fue enemiga En un momento de la vida De Echu Y después en Irete Su cancola Nos está diciendo Que Ollá Fue la segunda madre De Ollá De Legbara Porque la primera madre Fue Ochanlá Entonces que nos está diciendo Que el Legbara Aparte que el Legbara Tiene un otro Y Echu Tiene otro otro Y Echu Completamente diferente Pero bueno El tema del Legbara Y Echu Lo voy a dejar Para otro momento Muy diferente Para yo decirle Demostrarle Con pruebas Con pruebas Que ustedes Fidedignas Que ustedes Tan giles Ustedes puedan decir Bueno Daviditos Nos está explicando Algo que tiene la razón No es que yo digo Porque lo que yo digo Es porque yo quiera decirlo Y voy a citar Muchos autores Y voy a citar Muchas literaturas Y demás Pero Ollá Es la dueña Del balance Entre la vida Y la muerte Ese es Ollá La dueña Del balance Entre la vida Y la muerte Porque es quien De entre la vida Y la muerte Y la muerte Que la persona Muchas personas Dicen que han pasado Por ese lapso Que ven una cosa blanca Y que ven varios colores Y que sienten como que fueron al cielo Y regresaron La dueña La dueña De ese lapso De ese lapso Es Ollá Porque es la que abre Y cierra Los portales celestiales Y terrenales A ver si ustedes A ver si ustedes Me comprenden Lo que yo Ya le dije Que yo era un poco bruto A veces Para explicar las cosas H. Teresita No, Teresita Se ve que Mi hija es doctora En literatura Bendiciones Teresita Arocena La hija mía Doctora en literatura De la Universidad De La Habana El famoso túnel De los cuales Se Habla la ciencia Y los médicos Es la que abre Y cierra los portales Por eso Es la que enseña Cuando se abre Y cierran los portales En ese momento Ella es la que enseña El subconsciente Del ser humano Los diferentes colores Que puede ver En ese momento De ese De ese lapso Es dueño ya Y cuando se ha hablado ya De que es la dueña Del lapso Entre el consciente Eh Y del subconsciente Del ser humano Tenemos que saber también Que ella es la dueña De la Eh Del lapso De los seres humanos Entre que se quedan Dormidos Esa Eso que a veces Nosotros hacemos Que nos quedamos dormidos Y ese susto Que hacemos así Y que nos quedamos dormidos Y ahora nos despierta Que hacemos así Porque es la dueña De la De una hormona Que se llama Melatonina Que es la que nos pone A dormir en la noche Cuando vamos a descansar Entonces cuando un ser humano Padece de insomnio Que tiene problemas Con esa hormona De la De la De la Malatonina Eh También se le puede Ofrendar Adimuses Eh Y se le puede ofrendar Eh Se le puede propiciar Ofrendas Sao ya Y sacrificios Sao ya Para que Oya Nos ayude A dormir Mejor En la noche Porque es la que nos pone A dormir en la noche Cuando vamos a descansar Es la dueña De este evento De este suceso Que el ser humano Tiene a diario Fíjese Si Oya Es importante En la vida Del ser humano Que es la que Inclusive Nos pone a dormir En la noche Es la dueña Del descanso Es la que se encarga O sea En 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 el contexto Que les quiero explicar Que es la que se encarga O sea No es No es que ella sea Dueña del sueño Es que es La dueña De ese lapso Del momento Que tú cierras Los ojos Que estás así Que tú estás Como quedándote Inconsciente Porque es la dueña Del entremedio Del puente Entre el consciente Y el subconsciente Por eso Cuando un ser humano No puede dormir Se lo ofrenda Oya Pero ¿Quién representa Oya? ¿Quién representa Oya? ¿Y qué Representa Oya? Compártela directa Y denle un corazoncito Si le está gustando La directa Y muchas bendiciones Muchos abrazos Y les deseo Muchas cosas lindas A todos los hijos Oya Y a todos los santeros Que Su madre En el santo Oya Y a todas las personas Todos los religiosos Inclusive Todos los alejos Que se sientan Identificados Con esta orilla Puede haber muchas personas Como mi mujer Que por ejemplo Tiene hecho el batalá No tiene nada que ver Con ella Pero O sea No tiene nada que ver Con ella En el sentido Con esto Con Miguel el santo Pero mi mujer La adora Oya como su agente Como su agente La huente Oya Como su agente Oya Oya Se están peleando Se están peleando Cuando se están Fajando dos personas Cuando hay una tragedia De cuchillos De pistolas De arayé De aroyé De ello De fitibó Que la acción De dos personas Se están yendo En contra de sí De esa acción El dueño Oya Cuando una madre Ve que un hijo Está Con la cabeza mala En la calle Que es un arayento También la madre Le puede ofrecer Al dimuncia Oya Con el nombre del hijo Para calmar al hijo Para que el hijo Se esté tranquilo Para que Oya Le ponga freno al hijo No solo A patalá Bueno Gance Gonza Hay personas Que celebran Oya El 2 de febrero Otros los 15 de octubre Pero bueno El concepto es el mismo Que todos queremos Oya Y Oya Es una Gran Oricha Todo en este mundo Se mueve bajo las cargas eléctricas Ahora cuando hablamos De esto Tenemos que ver Que el cuerpo Está lleno de cargas eléctricas También Y Oya Representa la acción De que todo ser humano Después que cae Todo ser humano Ah Y estaba bien Y estaba hablando Lleva hace un ratito De las tormentas Estaba hablando De eso La gente piensa Que las tormentas Solamente se dan en la calle En la casa También hay tormentas En una relación También hay tormentas En el trabajo También hay tormentas En la vida También hay tormentas En Facebook También Hay tormentas Eléctricas Miren Entonces Oya Es la dueña De todas las tormentas Inclusive 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 las de Facebook Para que hablen más Entonces En otras palabras Eso es Oya 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 Representa Y es la dueña Del factor Y la realidad De que todo ser humano Después De que pase A un estado De alteración Y cae En un estado De alteración Y esté Entre un estado De alteración Regrese Y vuelva A la normalidad ¿Por qué? Tanto A la hora De tener una discusión Como a la hora De tener una emoción La acción De que uno Se ríe Y se ríe Y vuelve a regresar Como uno estaba antes La acción De que uno llora Llora mucho Y vuelve uno A regresar Como estaba antes La acción De que uno Se puede alterar Y vuelve a regresar A su normalidad Como antes Vuelve a la calma Inclusive La acción De a la hora De uno Alterarse A la hora De uno Tener relaciones Íntimas Relaciones sexuales O ya es la dueña De ese lapso Interactivo De la alteración Donde la sangre Circula Por todo el cuerpo De ser humano Para no entrar En tantos detalles Por aquí Esto no es una clase De De anatomía Ni sensología Ni nada de eso Pero bueno Ustedes me comprenden Lo que yo les quiero decir Esa Es hoy Es la dueña De 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 Todas las emociones Que pasan De un puente A otro Y después tienen que Rrrr Pum Kitty Pum Camarón Regrese Para su normalidad Que aquí Es su estado De originalidad Como usted Tenía que estar ¿Por qué? Porque como dice La regla del nueve En la matemática Dice la regla del nueve Que residuo Que un número Deja Al dividirlo Entre nueve Es el mismo Que deja La suma De sus dígitos ¿Qué significa esto? A ver si me entienden Porque yo soy malísimo En matemática igual El residuo Que deja El residuo Que un número Deja Dividirlo Entre nueve Siempre va a ser El mismo Que deja La suma De sus dígitos ¿Qué significa esto? Que el nueve Que es el número De Oya Es el otro De Oya El nueve Tiene un efecto Que todo lo que es Multiplicado por él Regresa a la esencia De su originalidad Por eso es que Los hijos de Oya Y los hijos de Osa El nueve Tienen un H Particular Y especial Donde todo Lo que quiera Hacerle daño O todo O todos aquellos A quien que quieran Hacerle daño A los hijos de Osa O a los hijos de Oya Se le regresa El daño A esa persona Y se los voy a mostrar Por ejemplo Uno por nueve Es nueve Eso no aplica Porque el resultado Es nueve Pero dos por nueve Que es dieciocho El resultado Que es dieciocho Usted coge Esos dos dígitos Esos dos números Y usted suma Uno más ocho Y el resultado Va a ser nueve Tres por nueve Que es veintisiete El resultado Que es veintisiete Usted suma Dos y siete Y va a ser nueve Cuatro por nueve Que es treinta y seis Usted suma Tres y seis Y va a ser nueve Cinco por nueve Es cuarenta y cinco Usted suma Cuatro más cinco Y es nueve Seis por nueve Es cincuenta y cuatro Usted suma Cinco y cuatro Y es nueve Seis por nueve Siete por nueve Es sesenta y tres Y cuando sumamos Seis más tres Es nueve Vuelve a regresar A su normalidad Ocho por nueve Es setenta y dos Y cuando coges El resultado Es setenta y dos Y suma siete y dos Vuelve Nueve por nueve Ochenta y uno Y cuando sumas El ocho y el uno Vuelve a su Originalidad Originalidad Creo que se dice Y no es Un solo Ahora porque lo estoy A decir un solo Esto es una clase De matemática Aparte que soy Malísimo matemática Pero Pruébelo Los que son buenos Matemáticas Están en la directa Pruébelo Cualquier dígito Que sea de un Número Dos números Tres números Cuatro números Que usted divide O sume Con el nueve Cuando usted Vuelve a regresar A su Originalidad Que es El nueve Eso no falla La matemática Es Exacta La matemática Es tan exacta Como la ocha Y así sucede Con cualquier número Que usted haga Y así es O ya Como mismo Representa Su número nueve Que es el único Número Que cuando se suma Después vuelve A su normalidad Como los tornados Y todas las destrucciones Que después que pasa Y destruye Todo después Tiene que volver A su normalidad Aunque vuelva Todo destruido Pero ya Se acabó el problema La acción De quien comienza Un problema Y después El problema No es más Que dure 100 años Ni cuerpo Que lo resista Esa acción Eso ya Como lo que Estábamos hablando Ayer Todo en la vida Tiene un principio Y un fin Los invito A compartir La directa Por favor A que le dejen Me gusta Por eso Por eso Que hizo Salvará Después de la tormenta Viene la calma Por eso Ollá Es la divinidad Que representa Los procesos Que representa Ollá En el ser humano Vamos a profundizar Ahora Ollá Es la divinidad Que representa Los procesos De restablecimiento Eso es lo que Representa Ollá Davidcito Tú estás loco ¿Cómo que los procesos De restablecimiento? Sí, 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 sí Ollá Es la que representa Los procesos De restablecimiento De reparación De restauración De restitución De reconstitución De la Resar Resarcimiento O sea El resarcimiento Como tal La recuperación De los procesos De algo O alguien O alguien Que se reconstruye O algo Que se ha fracturado O destrozado O dañado Y posteriormente Vuelve a recuperar Su balance Y su normalidad Eso es lo que Representa Ollá En la vida Del ser humano De manera Que por eso Es que Ollá Y Ogún Cuando se conocieron Hacían un matrimonio Perfecto Porque Ogún Es el dueño De los huesos Y Ollá Es la dueña De la reconstrucción De esos huesos Eso es lo que Representa Ollá Y cada vez Que Ogún partía O fracturaba Algo Ollá Era la que Lo reparaba Lo reconstruía Por eso Es muy Buen productivo Cuando una persona Padece de los huesos Cuando tú Padece de dolor De huesos Usted va Para arriba De Ogún Pero cuando Usted le va a hacer Una operación De los huesos Se le va a hacer Una operación De huesos Porque usted Se cayó Se partió Una rodilla Se le sucedió Algo en los huesos Se le partió En los huesos Algo así Allí hay que ir Para arriba Porque es la que Se va a encargar De reconstruir Esas Esas partículas O sea Todos Los huesos Como tal Disculpen mi ignorancia Yo no soy Doctor en anatomía Ni estoy muy empatado En el tema De los huesos Y nada de eso No puedo profundizar En ese tema Pero bueno Es la encargada De recomponer Las coyunturas De la reparación En los huesos Perdón Un momentico Me voy a quitar El chaleco Antibala Eh Cruza que no hay tráfico Cruza que no hay tráfico Cruza que no hay tráfico Lembo con lembo Usara más lembo Y cuando hablamos Hoy día Tenemos que hablar Cuando hablamos hoy día Tenemos que hablar De la máscara De la máscara De Edgum Eh Y cuando Hablamos de la máscara De Edgum Tenemos que hablar De ya Samuel Johnson En su libro The history of the Urua From the earliest times To the beginning Of the British Eh Eh Protectorate Disculpen mi inglés Mi inglés Es un poco más Chocado Pero bueno Más o menos ahí Se hace lo que se puede Samuel Johnson Nos habla Ahí en ese libro De como el origen De las máscaras De Edgum También son Eh Oriundas De la tierra De la región De Anupe Cuando Ollacambi Y Edgum Eran hermanos gemelos Porque Ollac Era Era Fue quien había ayudado A que le diera El nacimiento A Edgum O sea Edgum nació Gracias a Ollacambi Y por eso Ollacambi Y Edgum Eran hermanos gemelos Y habían nacido En la tierra De Anupe De hecho Johnson Dice que el culto A Edgum Fue introducido En la tierra Yoruba Cuando ellos Descubrieron Que existía Una oricha Llamada Ollac En tierra Anupe Porque Ollac Nunca Fue de tierra Yoruba Eso está claro Lo que Ollac Después Se incorporó En el corpus De Ifá Y bueno Se expandió La literatura Para darle Cabida A Ollac Pero en realidad Ollac No Así como Ifá Es una Geomancia árabe Que no es yoruba O ya tampoco Es una divinidad Que era yoruba Hay ciertos Horichas Que nosotros Adoramos Que no son yoruba Como tal Sino son de África Son alrededor De Nigeria Y fueron Divinidades Y entidades Y prácticas Que fueron Agarrando De aquí Agarrando De allá Porque los negros Fueron Bueno Las personas De color No puedo decir Esa palabra Porque si no Facebook Es por un bala Fueron Esa cultura Fueron Cogiendo Y adaptando Diferentes tipos De etnias A través De su De su Transitar Y su Caminar Tanto como Esclavos Como guerreros Pero cuando Hablamos De las Máscaras De Ergun Y su Origen Tenemos que Citar Algo Muy importante Porque las Máscaras De Ergun Y para Que se Utilizaban Las Máscaras De Ergun Para Que Alguien Puede Decirme Para Que se Utilizaban Las Máscaras De Ergun O Para Llamar A Ergun En realidad Quien siempre Consagró Las Máscaras De Ergun Fueron Los Olorichas Iniciados En Uyá Lo que Pasa Que Ahora Hoy en Día Tu ves Un Santero Consagrando Una Máscara De Ergun Y sale Por Todo Por Toda La Noticia Ahora Todo Se Tiene Que Hacer Por Ifá Si No Es Un Sancocho Windern Estás Ahí Estás Ahí Cerecita Para A Bilar Y Comer Que Windern Estás Ahí Dice Karina Para Sustárico Todos Están Ahí Todos Están Ahí Eh Dice Eh El Profesor Abdul Rachel Nala En La Universidad University Of Alberta Él Hizo Hizo Un Estudio Que Se Lama The Origin of El Gungun A Critical Literally Appraisal Y Él cita Que Los Nupes Empezaron A usar Las Máscaras De Ergun Por Primera Vez Como Mecanismo Y Táctica De Guerra Para Engañar Y Asustar Al Enemigo Las Máscaras De Ergun Por Primera Vez Empez Empezaron A usar En La Tierra De Nupes Para Ganarle La Cuesta Por Eso Es Que En El Antiguo Tiempo De Antes Se Ponían Máscaras Para Ir A Guerra Y Se Disfrazaban Para Ir A Guerra Y Para Eso Era Que Se Utilizaba La Máscara De Ergun Como Tal Para Amarle El Espíritu De Los Ancestros Para Que Ayudara En Ese Momento Y Poder Vencer Esa Situación Pero Ese Era El Primer Propósito El Segundo Propósito Era Para Asustar Por Eso Es Que Hay Un Rezo Tanto Como Por La Ocha Como Por Ifá Esto Es Un Rezo De Ergun Esto Lo Puedes Rosar Tanto Los Bar Como El Bar Yo Rezo Esto Antes De Darle Coco A Ergun Antes De Empezar El Coco A Ergun Que Dice El Rezo Es Larguísimo Pero Dice Yo Giro Para La Derecha Yo Giro Para La Izquierda Invoco La Ayuda De Los Ancestros Todo Esto Viene Del Concepto De Esta Cuestión De Que De Que El Curto De Las Máscaras De Ergun Era Para Ganarle La Guerra A Los Enemigos Y Oya Es La Y Para Asustar A Los Enemigos Y Oya Es La Verdadera Felicitat Muchos Dicen Cochum Pero La Verdadera Felicitat Oya Ella Fue Quien Bajó El H A La Tierra Porque Era La Dueña Del H Celestial El Dueño Del H Terrenal Es Oya Y El Dueño Del H En El Cielo Que Está En El Medio Entre El Cielo Entre La Tierra Y El Cielo En La Dueña De Es O Chum Porque Fue La Primera Y Un Mole Entonces Oya Fue Quien Bajó A La Tierra La Che Celestial Para Que El Ser Humano Tuviera Una Vida Porque Oya Bajó De La Che Celestial De La Tierra Al Cielo Para Enseñar A Los Ser Humanos Cómo Adorar El Secreto De Cómo Adorar A Ed A Los Espíritu Y Fue La Primera En Utilizar Afisa La Cola De Vaca Que Después Empezaron A Utilizar Cola De Caballo Pero En realidad Originalmente Era Cola De Vaca Que La Cola De Vaca Que Muchos Le Llaman Eruque En Realidad Esa Cola La De Oya Se Llama Fixa No Se Llama Eruque Eruque Se Llama El Dos Batalá Que Eso Es El Primero Que Empezó A Explicar Eso En las Redes Sociales Hace 9 Años Fui Yo Pero Bueno Esto No es De 15 Decretos Esto Es De Que De Que Ustedes Sepan De Que El Rabo Con Que Nos Limpiamos La Quieren Tumbar La Directa Por Facebook Por Favor Compártan Señores Si No Si No Si No Le Dan Corazones Van A Tener Que Ir Para Youtube Y Las Personas Que Lo Están Viendo Desde Cuba No Lo Van A Poder Ver Así Son La Gente De HP Así Que Depende De Usted Si La Directa Sigue O No Sigue Tienen Que Bastante Corazón Bastante Corazón Si No Dan Bastante Corazón La Directa Se Va A Caer Así Que Den Bastante Corazón 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 No Se Canse De Dar Corazones Por Favor Y Los Que No Han Podido Dar Corazones Den Más Corazón Y Los Que Ya Dieron Den Más Corazones Para Que Por Mi Canal De Youtube Estamos Transmitiendo Por Mi Canal De Youtube Así Que Por Favor Pueden Ir Pueden Ir A Conectarse En Youtube Como Es Esto De Aquí Conectado En Youtube Que Mi Canal De Youtube David Larga You No Se Si Pueden Ver El Telefono Aquí Viste Que Estoy Transmitiendo De Youtube A La Misma V Así Que Esto No Hay Que En La Tumbe Esto No Hay Que En La Tumbe Los Que No Puedan Estar Aquí Se Vayan Para Youtube Pero Bueno Aquí Estamos Desafortunadamente Hizo La Cita No Que Estoy En Cuba Ay Més Estamos Rodeados De Agua Que Podemos Hacer Pero Bueno No Se Preocupen Que Si La Tumban En Facebook Yo La Empiezo Rave Pero Bueno Entonces Y cuando Hablamos Del Tambor Tenemos Que Hablar Collar Es la Oricha Encargada En Bailar El Tambor De Ergun Y La Sonra Ella Es la Oricha En Bailar Encargada En Bailar El Tambor De Ergun Y La Sonra También Ella Es la Que Baila La Carnera Ergun Y Recuerden Que En Esa Ceremonia Todos O sea Muchos Orichas Bajan A la Tierra Pero Pero Después Los Orichas O sea Cuando Los Orichas Bajan A la Tierra Ellos Se Van Después Incluyendo El Oricha Del Padrino Cuando Baja A la Tierra La Única Oricha La Única Oricha Que Se Queda Hasta El Final Es Oya Y Aquí Les voy A regalar Un detalle A Todo El Mundo En Caso De Que Nunca Han Estado En Un Tambor Ergun Oya Se Queda Hasta El Final Sin Tomar Agua Oya no Toma Agua Ahí Oya Se Camina Por El Tambor Y Se La Pasa Pasando Se La Pasa Caminando Por El Tambor Limpiando La Gente Con El Eruque Con La Fisa Perdón Y Con Sus Telas Y Con Sus Paños Y Con Sus Guayna Y Eso Es Lo Que Hace Oya En El Tambor Y Muchos Me Han Preguntado David Cito Coño Pero Los Hijos De Ya Pasan Pifar No Pasan Pifar Que Es Lo Que Hacen Damas Y Caballeros Esto Es Una Cuestión Complicada Con Los Hijos De Ya Lo Único Yo Personalmente No Estoy De Acuerdo Que Los Hijos Pasan Pifar Pasan Pifar Porque Porque Yo Siento A mi A mi Poco Conocimiento Que La espiritualidad Que Conlleva Oya Como una Divinidad Es una Espiritualidad Donde Cuando Agarra La cabeza De sus Hijos Se Manifiesta Más O sea Se Expande Mucho Más Ampliamente En La Tierra De la Ocha Y En El Culto A El Pero No Podemos Tapar El Sol Con Un Dedo En El Otro Un Iwory Otura Dice Que En La Tierra Allenía Había Un Babalao Que Era Hijo Do Ya Perdón Hijo Do Ya Como Batalá Y Algunas Y También Podemos Verle En Otura De Acoy El Mismo Urula El Mismo Rumila Que Le Hifa A Un Hijo Do Ya Lo Que Pasa Es Que El Secreto De Los Hijo Do Ya Y Hacerle Ifá Está En Hacerles Una Ceremonia Antes De Hacerle Ifá Que En Ochetru Por Donde Nace El Osun Do Ya Se Ve Claramente La Ceremonia Que Dice Que Es Conveniente Que Los Hijo Do Ya Los Hombres Que Vayan A Pasar Ifá Que Yo No Estoy Juramento De Or Lola Con Este Juramento De Or Lola Es De La Única Manera Que El Hijo Do Ya Puede Llegar A Brillar En Ifá Para Que Un Hijo Do Ya Pueda Pasar De La Ocha Para Ifá Hay Que Jurarlo Aparte De Or Lola Hay Que Hacerle La Ceremonia Del Secreto De Or Or Bele Que Or Or Un Bele Cum Or Mediante Este Secreto De Or Bele Cum Or Y El Secreto De Or Lola Es De La Única Manera Que El Hijo Do Ya No Va A Perder La Vida Y Puede Llegar A Brillar Un Poquito Siendo Adorado De Otra Manera Es Muy Difícil Que Brille Como Adorado Ahora Vamos A Hablar De Quien Fue O Ya Como Se Manifestó Ya La Mitología Vamos A Entrar En Temas Profundos En Temas Bonitos Por Favor Necesito Que Compartan Compartan Y Compartan Lo Más Que Puedan La Directa Y Le Den Corazoncito Que Sucede Cuando Descubriamos Y No Atendemos En Youtube Lo Que Sucede Es Que Se Manifiesta En La Casa Y En La Vida De Los Hombres Humanos Todas Las Negatividades Acabo De Tocar Los Puntos En Estos Momentos La Primera Persona Que Encontró El Cuerpo De Changó Muerto Cuando Changó Falleció Como Personaje Terrenal En Este Mundo Cuando Murió Fue Ollá Esa Fue La Primera Era La Esposa De Changó En ese Momento La Que Estuvo Con Él Changó Tuvo Varias Esposas La Última Esposa Que Tuvo Changó Fue Porque Fue La Que Más Se Quedó Con Él Ahí Fue La Más Fue La Oricha Que O sea Fue La Persona Que Más Le Fue Fiel A Changó Y La Única Que Fue Con Él A Su Guerra La Única Que Lo A Compañó En Todas Su Guerra La Que Lo Enseñó A Utilizar El Hacha Y Las Herramientas De Guerra Y Ella Fue La Que Le Dijo Obacoso Que Significa El Rey Que No Está Muerto Para Que Nadie Se Enterara Que Changó Estuviera Muerto Y Lo Siguieran Adorando Como Una Divinidad Viva O sea Que Oya Fue La Que Le Puso El Nombre A Changó De Obacoso Y Después En Otra Historia Le Pone El Nombre A Changó Ya Este Fallecido Como Tal Los Banico Sol Ahí Que Es Mi Nombre De Santo Que Es Un Hombre De Nación Bendiciones Tarde Aprendiendo Del Doctor Bendiciones Natalia Hija Oya Como Espíritu Del Viento Oya Es Una Divinidad Que Domina El Viento Es La Que Tiene El Poder De Abrir Los Portales Entre Y Cole Orum Que Es El Cielo Y Cole Que Es La Tierra Y Cole Orum Que Es El Reino Invisible Y Cole Que Es La Tierra Y Cuando Se Habla De Esto Tenemos Que Hablar De Allá La Y Que Son Los Vientos De La Tierra Y Allá Allá Lorum Son Los Vientos Del Reino Ancestral Y Son Los Vientos Y Espiritual Y Espiritual Que Se Utilizan Mediante Oya Como Vida De Comunicación Oya Utiliza Estos Vientos Para Que Los Espíritus Se Puedan Comunicar Con Los Seres Humanos Entre Las Dimensiones Humanas Y La Dimensión A Central Para Para Que Siempre Haya Una Interacción Entre Los Edgum Y Los Vivos Es Oya La Que Está Encargada De Este Trabajo Caballero Y Mediante Los Vientos El Aire Que Desciende Del Cielo A La Tierra De Esa Manera Es Que Se Pueden Transportar Los Espíritus De Un Lado A Otro Por Eso Es Que Son Omnipotentes Omniscientes Y Por Eso Es Que Oya Es La Doña Del Culto A Ergun Y Es La Que Permite Que Los Muertos Bajen A La Tierra Gracias Oya Es Que El Ser Humano Puede Posesionarse Con Los Espíritus Y Ahora Guzmán Denle Corazón Y Comparte La Directa Que La Directa Está Demasiada Buena Para Que Usted La Pueda Repetir Después Por Eso es Que No Podemos Descartar Uno De Los Rezos Principales Con Que Se Le Rinde Curto A Oya Que Con El Mismo Rezo Nos Está Indicando Que Es La Verdad Dueña Que Está A cargo Que Es La Jefa Del Curto A Ergun Dice Respeto Al Espíritu Del Viento Que Es La Jefa De Los Ancestros Del Curto A Ergun Y No Existe Changó Sin Oya La Gente Dice Changó No Toca Oya Oya No Toca Changó Pero Cómo Fue Que Changó Bajó A la Tierra Quien Ayudó A Changó A Descender A la Tierra Quien Ayudó A Changó A Bajar A Tierra Quien Ayudó A Changó A Nacer Y A Darse Conocer En La Tierra Quien Lo Ayudó No Existe Changó Sin Oya Imposible No Existe Es Más Vamos A Profundizar Changó Se Tuvo Que Alimentar De Oya Para Poder Bajar A La Tierra Por Primera Vez Y Cada Vez Que Changó Quiere Hacer Su Presencia En La Tierra Mediante Manas Manas Que Es El Rayo Changó Se Tiene Que Alimentar De Oya Para Hacer Su Presencia Su Presencia Perdón En La Tierra Que En Términos Metafísicos La Relación Entre Oya Y Changó Espiritual Se Le Llama La Eterna Polaridad Que Tenemos Que Analizar Que Changó Es El Rayo Que Se Genera Gracias Al Viento Que Es Quien Alimenta La Espiritualidad Del Rayo Para Que Pueda Hacer Su Presencia En La Tierra Y Changó Gana Su Potencia A Través Del Viento Que Creo Ya Y Todo Eso Es Lo Que Se Genera Por La Relación Entre Las Fuerzas De Expansión Y Las Fuerzas De Contracción Recuerden Que La Fuerza De Viento Damas Y Caballeros Se Contrae En Un Movimiento Circular Constantemente Y Eso Es Lo Que Hace Que Se Genere La Electricidad Estática Y Es Lo Que Se Hace Que Se Genere El Radio No Soy Meteorólogo Pero Bueno No Existe Changó Sin En Un Área Pequeña Para Poder Bajar La Tierra Y Esta Es La Manifestación Literal De La Interacción Entre Los Principios Del Poder Masculino Y El Poder Femenino El Poder Masculino De Changó Y El Poder Femenino Que Es Hoy Porque Entonces Cuando Estamos Hablando Hoy Recuerden Que Ella Es La Que Tiene La Tarea De Sacudir Las Energías Que Mueven La La Es Hoy La Oricha Que Nos Asegura Que Nos Garantiza Que La Humanidad No Caiga En Un Constante Estancamiento H Javi El Aires Conductor De La Electricidad Por Eso Es Que Changó Nasa Hoy Por Eso Es Que Ella Ella Es La Que Está Encargada Del Ciclo Evolutivo De La Vida En La Cosmología De Urugu Se Se Asocia Siempre Hoy Con 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 Una Fuerza Espiritual Que Se Llam Allá La Iye Que Son Los Vientos Calientes Que Se Soplan Sobre La Tierra Que Son Los Vientos Que Juegan Un Papel Muy Importante En El Proceso De La Reposición De La Terracota Porque Por Eso Es Que También Esos Aires Son Portadores De Los Gérmenes Que Provocan Y Se expansen Las Epidemias Alrededor Del Mundo Ahora Les Voy A Demostrar Algo Si No Les Rendimos Curto Ya Viene Mucha Mortandad Y Mucha Muerte Sobre La Faja De La Tierra Porque Porque Los Aires Son Los Que Mueven Los Gérmenes Son Los Portadores En El Aire Es Donde Se Concentra La 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 Es El Aire Es Quien Porta La Gran Masiva Cantidad De Gérmenes Que Provoca Y Se Esparcen Las Epidemias Alrededor Del Mundo Entero ¿Qué Quiere Decir Esto Que Voy Con Sus Vientos Es La Que Traslada Las Enfermedades Arrastrándolas Con El Porvo Y Es Capaz De Transportar Las Mismas Enfermedades Y Epidemias Dentro Del Porvo De Un Tornado O Un Huracán O Una Masa De Aire Desde El Extremo De Un Continente Hacia El Otro Es Por Eso Que Para Nosotros Los Religiosos Evitar La Mortandad Y La Enfermedad No Solamente Tenemos Que Rendir Le Mofor Por Eso Es Que Dice El Rezo O Ya O Llegué Allí Los Da O Viní Y Cos Viní Cos Viní Chocoto Verúen Cuentas Boc Dios Sala O Ya Muzón Ya San Je Cuajera A Fefe Niro Lorun Fefe Niro Lorun A Fefe Niro Cocu Cui Lorun Y Cumesan Acatajeri Geri O Billy Dodo Porque Es La Que Transporta Con Que La Muerte Es Íntima Amiga Do Ya Como Las Cosas Productivas Fíjense Que Papel Juega O Ya De Protagonismo En La Vida De La Humanidad En La Vida Del Ser Humano Y Nosotros Tenemos O Ya Ahí Cogiendo Por Hablamos Del Matrimonio Y O Ya Hablamos De La Casa Santoral Y O Ya Hablamos De La Salud Del Cuerpo Del Ser Humano Hablamos De Lo Que Es Como Es Y Lo Que Estamos Hablando Ahora Fíjense Lo Que Representa O Ya Y Que Tan Importancia Tiene O Ya Dentro Del Curto Religioso En La Vida Del Ser Humano Como Tal Aunque Usted Sea Un Alegr ¿Por qué? Porque ¿Cuál Es La Función O Ya? ¿Cuál Es el Propósito De Otorgar Las Condiciones A Los Cambios O Ya Es La Que Permite El Cambio De La Conciencia De 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 La Naturaleza Y Es La Que De El Permiso A La Naturaleza Que Constantemente Hay Un ciclo De Cambios En El Universo Por Eso Es Los Continentes A Través De 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 Siglos Los Continentes Van Cambiando Se Van Transformando En Las Imágenes De La Meteorología Y Los Meteorólogos Los Continentes Van Cambiando De Forma Y De 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 Estamos la generación que estamos hablando en estos momentos, que estamos existiendo en estos momentos. En el 2150, el continente, de la manera que está proyectado en una imagen en estos momentos, no va a ser de esa manera. Va a ser de otra manera completamente diferente. Es hoy ya la que hace que el continente esté cambiando constantemente. A ver si usted me comprende lo que yo les quiero transmitir en la noche de hoy. Entonces, la función de hoy ya, el propósito de hoy ya en este mundo, el propósito de hoy ya en la naturaleza, el propósito de hoy ya en el ciclo. El propósito de la humanidad. ¿Cuál es? Otorgar las condiciones de los cambios que obligan a la conciencia a crecer, expandirse y trascender sus limitaciones. Porque tenemos que ver que el viento es un fenómeno que utiliza hoy en el mundo para provocar los cambios universales. Y aquí es donde tenemos que hacer un análisis o ya es la encargada en que todos los países y ciudades tengan formas y estructuras diferentes. Por eso es que hoy ya es la dueña de la ley de la polaridad. Cuando la llevamos a la metafísica y la alquimia. Y aquí tenemos que hablar de la ley o el principio de la polaridad que nos dice que tenemos que recordar que todo lo que existe en este mundo tiene dos polos, como hizo Perfou, positivo y negativo, principio y fin. Frío y calor, presente y ausente, oscuridad y luz, el principio de la polaridad es el que nos recuerda, la ley de la polaridad es la que nos recuerda que en este universo todo tiene dos partes, se nace a partir de la unión y se hacen dos polos opuestos. Y esta es la ley, esta ley es uno de los principios herméticos, es uno de los siete principios herméticos como está en el libro, como está escrito en el libro Equivalión, escrito en 1908 con las enseñanzas del tres veces sabio, el tres veces sabio, el alquimista Hermes Trismegisto más conocido como el primer inteligente, pero además de eso, Oya es la oricha que suministra la puerta que enlaza los ciclos de Atunguá. ¿Qué significa esto? ¿Qué es Atunguá? La reencarnación. El ser humano reencarna gracias a Oya. Fíjense a qué tal grado hemos llevado. Fíjense a qué tal profundidad hemos llevado. El nombre de Oya, a qué tal profundidad hemos excavado en las enseñanzas de quién es Oya. Sí, porque de Odum podemos hablar de Odum y podemos hablar de todas esas cosas y todo eso está bien. Todo eso está muy lindo. Podemos hablar de signos del caracol y podemos hablar de signos de Ifá y podemos hablar de las ceremonias previas y todo eso está muy lindo. Pero el santero, el alejo, el que tiene hoy alabado, el religioso, el oba que raspo hoy a el oloricha, la madrina, el padrino, el babalabo, el religioso como tal. No sabemos quién es Oya. No la dueña de los Ogué. Sí, está bien. Pero quién es Oya? ¿Qué representa Oya? ¿Qué papel juega, funciona y de qué manera se manifiesta Oya en la casa de uno? Por eso es que a veces el ser humano, yo hablé mucho de Odum y el comportamiento. No voy a repetir la misma charla de ayer, pero. Por eso es que a veces nosotros los religiosos fracasamos porque recibimos los orichas, recibimos santos, recibimos, 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 recibimos y nos llenamos de santos y no sabemos lo que estamos recibiendo. No sabemos las energías que estamos recibiendo. No sabemos las entidades que estamos recibiendo. No sabemos los poderes que estamos recibiendo, no sabemos. Cada vez que nosotros metemos un oricha en nuestra casa, estamos metiendo, estamos introduciendo en nuestra casa la energía completa de una naturaleza dentro de esta casa. Y si nosotros no la propiciamos, si nosotros no la ofrendamos, si nosotros no ofrendamos sacrificio y no la atendemos de la manera que debemos atender a los orichas y las divinidades como tal, y no le ofrecemos el respeto, el debido respeto como tal, nos destruyen. ¿Por qué? Porque los orichas, incluyendo Ergun, incluyendo Orúmila, incluyendo todo lo que existe en la religión, incluyendo el cristianismo, incluyendo la santería, incluyendo el budismo, incluyendo todas las creencias que hay en este mundo, como dice la ley de la polaridad, todo tiene una parte positiva y una parte negativa. Y el que no quiere entender eso, simplemente, como dice Osahuani, está tapando el sol con un dedo, se está cerrando a la realidad. Quiere decir que si usted se va a iniciar en la religión, si usted va a recibir su guerrero, atiéndalo. Si usted quiere ser santero, atiéndalo. Si usted quiere ser babalado, estudia y fa. No para decir que usted es babalado. Si usted quiere ser gangulero, léase su benboa, como yuba. Si usted es alejo, arborista, recibió Olócum, documentese. Mira, cómpreme el libro. Usted puede adquirir el libro de Olócum que yo escribí, Los Misterios de las Aguas, que lo pueden comprar en davialagadio.com. Pueden adquirir otros libros de otros escritores en español y en inglés que hablan de Olócum. El mío está más completo, pero bueno. Nada, hay algunas buenas literaturas por ahí. Son poquitas, son muy poquitas. Para mucha buena literatura por ahí. Pero es muy importante que nosotros como religiosos entendamos quiénes son los orichas, quiénes son las divinidades. Si no, nos autodestruimos nosotros mismos, porque nosotros no nos podemos casar. Y ya hubo, que es lo que significa la palabra y ya hubo, cuando nosotros nos casamos con el oricha. Nosotros no nos podemos casar con una mujer. La mujer no se puede casar con un hombre. ¿Qué pasa si ahora yo me caso con una mujer? Vamos a poner ahora el ejemplo de reina. Reina es mi esposa. Me casé con mi esposa. Me casé con reina. Por eso es que muchos matrimonios fracasan hoy en día, damas y caballeros. Porque les sucede lo mismo que les sucede a los religiosos cuando se hacen santos. Muchos matrimonios. Muchas personas son novios dos o tres meses. Después se ajuntan cuatro o cinco meses. Después se casan. Y después en el matrimonio cuando llega el roce fracasan porque no se llegaron a conocer durante el noviazgo. Tú puedes tener un noviazgo de una semana y casarte a las dos semanas. Yo me casé con reina al mes de haberla conocido. No, como a los dos meses. Nosotros nos casamos rápido. Pero yo sabía con quién me estaba casando. A lo mejor con otra persona me hubiese tomado un año para conocerla. A lo mejor con otra persona me hubiese tomado una semana para conocerla. Pero con reina me tomó muy poquito. Uno o dos meses nos sentimos identificados. Era mi otra mitad. Mi media naranja. Mi media mitad. Entonces, ¿pero por qué los matrimonios fracasan? Porque no se conocen. Así como los santeros fracasan con los orichas. Los orichas no son los que fracasan con los religiosos. Orula no fracasa con el babalado. Los muertos no fracasan con el palero. Los espíritus no fracasan con el espiritista. Somos nosotros los que provocamos el fracaso con las divinidades. Porque no lo aprendemos. No las aprendemos a conocer. No las aprendemos a entender. Queremos tener un perro Doberman. Y no sabemos que el Doberman pierde el olfato de vez en cuando. Durante seis segundos. Yo no soy veterinario, ¿no? Pero el Doberman, si mal no recuerdo, pierde el olfato durante seis segundos. Se te revira y te muerde. ¡Pah! Si vas a tener un Doberman, un perro, tienes que estudiar el perro. Tienes que analizar el perro. Su comportamiento. Y es lo que sucede con las parejas hoy en día. Quieren estar juntos porque se sienten atraídos por la intimidad. Lo físico, la pasión, la traición, lo sexual. Y sí, todo eso está muy bien. Pero cuando se acaba eso, ¿qué es lo que llega? ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es el comportamiento. El alma, el corazón, la energía espiritual. Lo que en realidad el ser humano tiene que conocer para establecer una relación, para que dure toda una vida. Para que no fracase. No comenzar. Tener la idea siempre de cuando usted va a comenzar una relación. Tener el concepto de que usted está comenzando, empezando esa relación, por lo menos para que sea toda una vida. Si down the road, si en el camino fracasa, bueno, está bien, fracasó. Somos seres humanos y nos equivocamos. Pero cada vez que vayamos a empezar, vayamos a empezar una relación, tratar de fundarla con raíces, con cimientos sólidos. Para que no fracase, porque la vida es una sola. O sea, la vida se vive siete veces, pero usted solamente se va a recordar de su vida una sola vez. Entonces, usted ya mismo, ahora mismo, usted pudo haber vivido dos, tres, cuatro, cinco, seis vidas. O a lo mejor usted está viviendo su última vida. Pero usted en este momento, usted no se recordó. Usted no se recordó de su última vida, de su última vida. Porque usted, cuando vino del cielo a la tierra, usted pasó por el árbol. Y Gisbalet, usted comió la fruta. Y cuando usted comió la fruta, que era una, haz dos gicos, los buenos y comidas. Una manzana, se te olvidó. Bueno, no es una manzana, pero es algo parecido. Es una fruta parecida a una manzana. No es una manzana como tal. Me arreglaste. No me va a decir que me van a coger este pedacito. No, vato, dígate con una manzana. Porque son fanáticos a cogerme los pedacitos. Los, los comentaristas. Los comentaristas. Porque el Facebook está lleno de comentaristas. Yo me identifico como el artista, como el actor de telenovela, como el influencer, como el maestro, el profesor, no sé, se podría decir así. Así me ponen, ¿no? Y después están los comentaristas, los fanáticos. Los opinadores, los sabios, los que conocen, ¿cómo es que dicen? Los paparazzi. Están los paparazzi. Que lleva a todo el mundo a los ir por locos, ¿no? Yo no lo hago a hacer ninguno. Se van a volver locos. Conmigo se van a volver locos. Por cosas. Yo tengo cosas en la cabeza. Y no se puede ir con... No. ¿Cómo te has visto un loco discutiendo con un loco? ¿No? Y yo sí me tomo este papel en serio. Si usted piensa... Si usted piensa... Que la vida larga y yo... No se toma el papel que hace en serio. Usted está muy equivocado. Yo este papel me lo tomo más en serio de lo que usted piensa. Yo este papel no es que yo hago directa para... Para ser conocido. Ni para que me caiga trabajo. No, no, no. Yo necesito eso. Si a mí me llaman todos los días. Y mis libros se venden cientos y cientos de libros todos los días. Yo si no quiero hacer directa y quiero cerrar el centro de estudio del locumín. Yo estoy hecho. ¿Ustedes saben por qué yo estoy hecho? Porque me sacrifiqué y he estudiado. Como muchas personas que me están escuchando y también se han sacrificado. Y han estudiado. Algunos han estudiado la hocha. Y son los bases. Otros que son babalados han estudiado la parte de IFA. Otros que tienen su carrera académica profesional han estudiado y no necesitan de la religión. Para que... Pero bueno, aquí todo el mundo ha estudiado. No, 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 no. Yo me tomo mi papel muy en serio. Me lo tomo tan en serio que soy una masinguilla. Soy una aladía. Soy ahí, 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 ahí y ahí. Demasiado persistente. No existe. Nada. No existe. Y les voy a regalar esta a mis seguidores que me quieren mucho. No a mis detractores. Esta mensaje no va para... Esto va para mis seguidores que me quieren mucho. No existe en este mundo. En este plano terrenal. Ni en el plano celestial. Ni en el plano espiritual. Ni en ninguno de los siete cielos. Ni divinidad que baja la tierra. Ni razón causante. Ni causante por la razón de por qué David Alagayú jamás y nunca va a dejar de salir en las redes sociales para seguir dando clases, conferencias y educando al pueblo religioso. No existe nada ni nadie. Nada ni nadie. Ni aunque me lo diga mi madre que fue la que me parió. Ni aunque me lo diga mi padre que fue el que me gendró. No existe. Ni aunque Alagayú baja la tierra y me lo diga en un tambor. No existe. No existe. No existe. Ya ustedes comprenden que no existe. Que yo soy hijo de 9-11. Que yo tengo 911 en la cabeza. Que mis mayores que me están escuchando saben que yo tengo 911. O sea, Juan, que he visto el Bermuda y Tani Bo que me raspó. Que Olofín lo tengo en su gloria. Hijo de Ochoón con gran sabiduría. Me decía siempre 911. Juan me caía cuando decía yo. Yo lo quería mucho. En medio de O me decía 911. Ese era mi apodo durante todo el día de Oro. 911. Ese es mi orden. Entonces, independientemente con mis otros órdenes que tengo en mitad. Que los órdenes hablan. Porque Caracol habla. Habla mucho. Demasiado. No existe. No existe ni persona. Ni mar. Ni cielo. Ni tierra. Ni divinidad. Ni nada. Mientras que yo tenga vida. Es más, esté yo en un hospital. Me esté muriendo. Me esté muriendo. Desde la cama del hospital. Yo hago una directa. Para que sea la última directa que yo voy a hacer en mi vida. Y escribiendo un libro para decirle a la reina. Oye, mami. Coge, coge. Mira, publica esto. Que hay quien lo edite. Y sácalo para la calle. No existe. Así que van a tener que masticar y tragar. Doctor. Gustala a quien le guste. Y pese a quien le pese. Respaldado por Cuervo Universidad. Doctor. Os va a abrir a ti. Porque he respaldado más de mi cabeza. David Alá. ¿Por qué Alá? Porque soy hijo de Valgayu. Y tengo 53 santos. Paridos. A esta altura de mi vida. ¿Cómo? 55. Bueno, 55 santos paridos. A esta altura de mi vida tengo 55 santos paridos. Con 12 añitos nada más de santos. Lo cumplí el 23 de enero de este año. Yo no digo mentira de mi edad de santos. Tengo 12 años de santos. Y 10 años y medio de Oriate. Que mi primer santo yo lo raspé. En Flaher y la 8K del Sahué. En casa de Yamin. Que lo raspé con un año y cinco meses de santo. Que mira. Ahí estaba Ofelia Loyá. Ahí estaba Jesús Rodríguez. Ahí estaba tremendo piquete. Y todos. Todos ellos están vivos. Y lo raspé con caracol de Ogum. No tenía ni pinardo cuando raspé en el primer santo. Porque yo me hice en la caliente. En Miami en la caliente. Cuando la caliente era la caliente. ¿Viste? Tenía un año. Y un año y cinco meses de santo. O sea. Tengo 10 años. Y un par de meses de Oriate. Funcionando con Oriate. Y 12 años de santo. Que todavía soy un bebé. Me falta mucho por aprender. Me falta mucho por superarme. Me falta mucho por interiorizar. Para después yo poderle transmitir a ustedes. Pero este mensaje es para mis seguidores. Que no se preocupen. Porque no existe. Pero damas y caballeros. Hoy ya es una oricha muy linda. Muy importante. En el plano terrenal. Y en el plano celestial. Y cuando nosotros. Analizamos a esta oricha. Analizamos esta directa. Que yo acabo de hacer. Yo les recomiendo que usted analice esta directa. Que yo les estoy diciendo. Eh. No. Esa es de la cita. Pero para. De esto. Vamos a primera plana. Ay. Yo me tengo que reír. Disculpen. I'm sorry. I'm burry. Ese es el cuento del zorro y la burra. Pero bueno. No se sabe en el cuento de ese. No lo voy a decir. Porque ese cuento es viejo. Todos los cubanos le saben el cuento del zorro y. De la zorra y el burro. De la zorra. ¿Cómo es? La zorra americana y el burro cubano. Bueno. No vamos a hablar. No hablar del burro que. Es muy importante que nosotros. analicemos y estudiemos los comportamientos de los orichas. Porque en los comportamientos de los orichas está el éxito de nosotros como religiosos. En los comportamientos de los orichas está el poder llegar a adquirir el hache que uno tiene como religioso. Cuando uno entiende el comportamiento de un oricha uno puede lograr llegar a entender el comportamiento de uno como ser humano. Uno puede llegar a entender, a analizar, a indagar, a escudriñar el oricha y cuando uno entiende el oricha. El oricha no te habla solamente cuando habla por mediante del caracol, damas y caballeros. Cuando nos sucede algo en la vida, también ahí nos está hablando del oricha. Cuando a mí me pasa algo, ahí me está hablando el lenguaje. Cuando a mí me pasa algo, ahí me está hablando Chum. Cuando a mí me pasa algo, ahí me está hablando el gallu. Y de qué manera el oricha nos habla en la vida de nosotros, rutinaria de nosotros. De qué manera el oricha nos habla sin que el caracol esté hablando. Ahora tú vas a decir, davecito, tú estás loco, yo no estoy loco. El culto a los orichas se basa. El culto a los orichas se basa en el carácter conductual de los seres humanos. Y nosotros nos coronamos ocha, nos coronamos santos para mejorar el carácter conductual de nosotros. Y adquirir las características positivas que ellos tenían en la vida como reyes. Cuando en mi matrimonio yo tengo problemas, eso me está diciendo que Ochun me está jalando las orejas. Pero cuando en mi matrimonio todo está lindo, todo está feliz, eso me está diciendo que Ochun está contenta conmigo. ¿Vieron? Cuando yo, cuando un religioso tiene problemas con su madre, ya le está diciendo que Yemayá le está dando un mensaje porque Yemayá es la divinidad de la maternidad. Cuando un religioso está en tropechoque con su madre, Yemayá le puede estar jalando las orejas, pero cuando está en conexión con su mamá, cuando todo está lindo con su mamá, un religioso entre su religioso y su mamá, ya sabe que Yemayá le está dando un mensaje también. Y mediante de la comunicación que tenga esa persona y la madre puede ser una comunicación en particular que Yemayá le está dando a esa religiosa. Ahora ustedes me quieren decir con esto, coño, Davidito, tú estás loco. Yo no estoy loco. Ese es el carácter conductual, el patrón del comportamiento de la regla de ocha. Para que un oricha te hable, no solamente tienes que lanzar el caracol. A mí me puede estar pasando algo ahora. Yo estoy manejando o estoy caminando o estoy montando bicicleta o estoy en una moto. Bueno, yo no monto moto, pero bueno, para los que montan moto. Y a lo mejor la persona llega a un semáforo, está en un cruce de cuatro esquinas y a lo mejor la persona vio un accidente o vio una tragedia o vio una discusión en un cruce de cuatro esquinas en un semáforo donde hay cuatro semáforos. Y sucedió algo y la persona no sabe si ese, eso que está sucediendo, ese evento, ese suceso que está sucediendo, que se está llevando a cabo en ese momento, es un mensaje que le guá, que vive en las cuatro esquinas, le está dando a esa persona. Ya usted me entiende lo que yo les quiero decir, caballero. Y es muy importante que nosotros expandamos, o sea, abramos nuestras mentes, expandamos nuestras mentes. Lo mismo sucede como batalá. A mí no me interesan los comentarios por YouTube. Y son, olvídate de eso, mi hijo. YouTube no quita la directa ni tumba la directa, es imposible. En YouTube pueden decir, tú sabes por qué a mí no me importan los comentarios de YouTube? Porque cuando yo termine la directa de YouTube, ninguno de esos comentarios se quedan. Solamente se quedan los comentarios que después que yo termine la directa, tú tienes que regresar e ir a YouTube y comentar. Y ahí yo llego y lo bloqueo. Pero ninguno de esos comentarios que están en la directa de YouTube van a estar ahí después que yo termine la directa de YouTube. Todos se borran. Así que se pueden dar manquetes. Eso no, a mí no me preocupa. Todo está lindo, todo está fino. Yo tengo orilla, mi orilla está extremadamente alineado en estos momentos de mi vida y seguirá alineado. Y no hay nada ni nadie en este mundo que lo va a desalinear. No existe. Muchas gracias, mi vida. Larisa Lago, que de mañana te bendiga, mija. Felicidades a nuestro ahijado, a Javi. Damas y caballeros, mañana les voy a regalar una directa de lo más linda de Espiritismo. Pasado les voy a regalar una directa de lo más linda de Malongo. Puedo profundizar en este tema del caracol, pero se los voy a dejar de tarea porque también quiero que ustedes profundicen los temas que yo digo. Si se los pongo todos en bandeja de plata. Y cuando todos los días voy a estar saliendo, todos los días voy a estar saliendo. Damas y caballeros. Bueno, a las personas que no han adquirido el libro Oro a Ergun, el último libro que yo acabo de escribir, que está en preventa en estos momentos en www.davialargayu.com. Ese libro trae 150 cantos de Ergun y trae un video incluido video que dura aproximadamente una hora. Yo en el video cantando 150 cantos de Ergun, es muy importante que la comunidad religiosa se aprenda de memoria los cantos de Ergun, señores. Cuando estamos en el servicio de Ergun, que los ba le está dando coco a Ergun, que el babalado le está dando coco a Ergun, que el sacerdote que le esté dando coco a Ergun. Cuando le está dando coco a Ergun, es muy importante que nosotros aprendamos a contestar el coro. Aprendamos la contestación, la melodía, porque es muy importante que usted, nosotros, aprenda a cantar el canto para rendirle hemoforizbal a esos espíritus que se le están dando de comer. Sino también cuando uno le canta a los espíritus a los Ergun, uno también le está rindiendo hemoforizbal a los espíritus tuyos. Porque tú no sabes lo que está cantando, pero ahí tú le estás cantando a tus propios muertos también. Entonces yo los invito, damas y caballeros, que si usted quiere aprender a cantar a los muertos, o sea, quiere aprender a cantar a Ergun como tal. Y si usted ya es oba, ya es santero, es homo alaña, o es homo, o es abalado, perdón, aunque yo no le calla bien, aunque yo no te calla bien, te garantizo, te prometo, te garantizo y te prometo que si usted adquiere el libro, vas a aprender demasiado, vas a aprender mucho, te vas a enriquecer. Deje lo cuyo aparte. Olvídate, David. Vea el conocimiento, a la raíz, a la matriz. Adquiere el libro para que usted vea. Cuando usted vea ese video de 150 cantos de Ergun que yo incluí en el libro, usted va a decir, coño, la verdad que la sabiduría está repartida, el conocimiento está repartido. Ha llegado la hora en que tenemos que los religiosos, retomar la religión, llevarla de nuestras manos y aprender nosotros también. A veces todos se lo queremos dejar a los vas y 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 el mismo vas siempre insultado porque los santeros no contestan los cantos. Entonces los invito a adquirirla, a comprar el libro Oro a Ergun. Está a la venta en mi página, en preventa en estos momentos www.davidalardayu.com Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por haberme acompañado todos ustedes, por haberme acompañado todos ustedes en la noche de hoy. Mañana voy a estar otra vez con ustedes.